Hola, buenas tardes, mi nombre es Grecia y estamos aquí transmitiendo para Roda Noticias. La bisnaga es como un cactus, pero es como una pelota más grande. Y lo que aprendí aquí es que como son los picos de esta planta y se siente como si te estuvieran haciendo cosquillas, se siente raro. Y esto está muy padre. Y esta es la exhibición de bisnaga. Esto fue por toda mi parte. Gracias y adiós.